Hola mis amigos, yo soy Didi Hernández. Con todo mi brillo y todo mi flow, quiero invitarlos a apoyar Tropical Bebo. Tropical Bebo en YouTube y en Instagram tienen el top 10 de la música tropical que está pegada. Todos los miércoles, Tropical Bebo. Lo escuchas en Tropical Bebo. Que siga rodando, que siga raneando, no lo quiero ver. Tengo un nuevo novio que me trata muy bien. Dice mis amigas que me saque un palé. Dice mis amigas que me saque un palé. Porque mi marido quiere, ay, la 7C. Porque mi novio quiere, ay, la 7C. Vayas a morir lejos, que no lo quiero ver, vayas a morir lejos, que no lo quiero ver. Es muy difícil encontrar, oh, la 7C. Es muy difícil encontrar, oh, la 7C. Que no me sientes, yo te lo explicaré, para que no comprendas lo que son las 7C. El me da calma, 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 calma. Y aparte es un colágeno. ¿Ya me viste? Soy yo. Sí, Hernández Aquí vienes llorando, de nuevo rogando que quieres volver Llegó tu vida, yo soy una diva, no te quiero ver Ya suéltame en banda, eres poca cosa delante de él Que siga raneando, rueda durísimo, hermano, me saque de pie Tengo un nuevo novio que me sabe querer Tengo un nuevo novio que me trata muy bien Dicen mis amigas que me saque un palé Dicen mis amigas que me saque un palé Porque mi madre te escribe, a mí la siete, sí Porque mi novio te escribe, a mí la siete, sí Pero es que voy a ir lejos, que no lo quiero ver Pero es que voy a ir lejos, que no lo quiero ver Es muy difícil encontrar Es muy difícil encontrar Si es que usted lo entiende, yo te lo explicaré Para que no compre las lo que son las siete, sí Él me da caja, vale, mira, cuatro, cartera, cadera Y caja, 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 caja Vale, mira, cuatro, cartera, cadera Y caja, 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 ca ¡Vamos, Dios mediante el lunes, más del Show del Medio Día! ¡Gracias!